¡Aaah! Abuela, te estoy llamando, pero no contestas. Que no voy a poder ir a Madrid para el cumpleaños. ¿Dónde te quedas? Van Sang. ¡Una vieja! ¡Una puta de vieja! Susana Lázaro, su abuela ha sufrido un accidente y la hemos ingresado. ¿Tiene familiares que puedan ayudarle? Siempre hemos estado las dos solas, no hay nadie más. ¿Pero puede mejorar? No. Estoy pensando en buscar a alguien que cuide de ella. ¿Cómo está tu abuela? Pues... no habla. Abuela. Abuela. Para estar muy bien aquí. Te van a cuidar bien. Un levantador de incendio ha devorado esta tarde buena parte del edificio de una residencia de ancianos en Madrid. ¡Aaah! ¡Aaah! Abuela. 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 Abuela.